Integrantes del Comité de Productoras de Tejate de San Andrés Guayapan señalan que es el segundo año de los 12 en los que se ha realizado la Feria del Tamal y del Tejate, que han quedado fuera de las actividades de la Guelaguetza, situación que influye en la baja de sus ventas. Las productoras llamaron al gobierno municipal y a la Secretaría de Turismo a darles el espacio durante la Guelaguetza, como se realizó por más de 10 años en la Plaza de la Danza. Mencionaron que los productos están a precios accesibles a fin de persuadir el turismo que aún permanece en la capital oaxaqueña. En el primer lunes del cerro, por eso ahora esperamos que sí se haya quedado el turismo, porque nos cambiaron la fecha, la verdad, entonces nosotros vamos a tratar de recuperar esta fecha que desde hace dos años se nos empezó a dar en la primera semana del lunes del cerro. Ahora no sé por qué no la cambiaron, pero pues vamos a, ahora sí hay que trabajar por eso para que nos regresen nuestra, nuestra primera semana que es a donde nosotros sabemos que hay más turismo. Aquí pueden encontrar lo que es tejate tradicional, el tejate de cojo, variedades de tamal, como es el de chichilo, de mole, de chapulín, de chapil, el de tejate, galletas, nieve, nicuatole y gran variedad de todos los derivados de tejate. Esperamos una cantidad, pues siempre, o sea, cada año va aumentando a nuestros visitantes, pues esperamos que esta ocasión se suceda a lo mismo. La Feria del Tejate y del Tamal se lleva a cabo a partir de las 10 horas en la Plaza de la Danza y solo estará vigente hasta el día 27 de julio. Durante esta participan 38 productoras de tejate, 21 productoras de tamales y 12 productoras de empanadas. Aunada la venta de productos gastronómicos, la ciudadanía puede disfrutar de actividades culturales. Con imágenes de Pablo Enrique Cruz, informó para MVM Televisión, Karime Cruz.